muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a hacer el siguiente gimnasio vale vamos a darle candela vamos a hacer el siguiente ahí estaría ya sabéis que no estoy subiendo las rutas ni nada simplemente directamente estoy subiendo la guía de cómo hacer el gimnasio o como me lo pasaría yo en este caso vamos a ver qué tal no sé si este creo que este era el de planta en el otro fue el de bicho el primero fue el de bicho creo que este de planta aquí tenemos a la pesadilla esta mencia vaya que haces aquí lo que voy a hacer hija tú qué haces por lo mismo que tú qué fuerte que hayamos coincidido de nuevo en el mismo gimnasio no no vayas a pensar que estoy siguiendo para combatir contra ti es para nada te reviento no es mentira de oro y sabes que te digo que hoy no te voy a proponer un combate aunque me muera de ganas por cierto estoy seguro de que tu poco más han vuelto más fuerte de que conseguiste la primera medalla con esto fijo que estaba preparado para lo que te echen ya verás ha tenido tres frascos de tres gracias yo mientras tanto me entreno con un puñado de pokemon varios cuéntame bienvenido a Ginecio Poblartamia dame un segundo que te apunte tu nombre registre contrincante listo ya estás inscrito en el sephyrox si quieres desafiar la idea de Ginecio debes primero el examen claro te preguntarán qué consiste que si se llama recolección Sunflora mira el pueblo última es una villa que se caracteriza por la devoción al arte y aquí tenemos una costumbre para dar la bienvenida a los foráneos consiste en hacer que reúne Sunflora Pokémon que representa la inspiración de la naturaleza vale entonces lo que tienes que hacer es pasarte por el pueblo en busca de varios Sunflora ya sabes los Pokémon de Flora se semejan al sol en cuanto haya dado con 10 pásate por las Sunflora vale que vaya bien la búsqueda perfecto escóndanse por favor escóndanse por favor escóndanse por favor vamos a ver si somos capaces de conseguir de conseguir el el tema de las Sunfloras para reventar a recolectar Sunflora cuidadora de esta es Ginecio bueno le voy a pedir otra colectora que esconda por el pueblo vale perfecto escóndanse por favor escóndanse les voy a decir que ya se ha escondido que comience el examen cuando haya reunido Sunflora trámelos aquí para pasarlo bien hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay tiempo no hay tiempo no hola se ha bogeado tiempo de carga hola hola vale Kira a la primera let's go joder tío tremenda bajada hey aquí también tremenda bajada de FPS tienen mira aquí hay otro joder aquí hay varios ok no que he comprado mira tío como voy a querer comprar quiero hablar con una Sunflora loco ¿eres tonto o qué? que quiero hablar con la Sunflora tío ¿cuántas llevo? 6 me quedan 4 ¿eh? se te ocurre a pirarte ¿eh? y yo qué mal va vaya bajada de GPS chaval vaya bajada ah que tengo que luchar ¿puedo capturarla? ah no puedo capturarla tío si llega el solar reviento del tirón con fuego venga tío y encima piedra solar vale piedra solar yo necesito piedra fuego tío hay millones de Sunflora de esas tío vámonos vamos a combatir vamos a combatir rapidito y reventamos al personal pronto y yo qué mal va de rendimiento de verdad es que da vergüenza tío eh da vergüenza tío que mal va de rendimiento tío eh de verdad examen de gimnasio aprobado gracias ahora a reventar a la pava a la pava vamos le ha encontrado a Dustin Flora y encima ha condicionado hasta la plaza enhorabuena para aprobar el examen te ha ganado el derecho a retar quiere enfrentarte a la liga de gimnasio entonces para qué estoy aquí yo para qué he venido permite acompañarte la arena de combate no he venido a hablar de mi libro he venido a reventar a la entrenadora si hubo un entrenador pues entrenador he entendido que era entrenadora no lo sé eh es bicho yo creo que con... es bicho digo es planta yo creo que con fuego voy a reventar ¿quién se atreva a retarme? es un tío alejón vaya vaya usted quiere manteca me llamo Bryce soy artista especializado en pokémon de tipo planter y líder de gimnasio del pueblo Altamia he estado echando invitaciones de los altos morinos y como te los apañas en el examen a la hora de recurrir sufra lo que dice mucho de tu capacidad de observación denota que tienes sensibilidad por el arte espero que no te me defraudes y muestras en combate ese gusto artístico queremos codo a codo una obra maestra vamos al lío ¿estás listo? bueno entonces vamos en retaguardia, let's go vamos al lío Bryce te desafía, no te desafío yo a ti Maki vale vamos al lío arte consiste en crear y destruir, ahora bien cuídate de no ser tú quien acabe hecho pedazos vale voy bastante chetado, voy bastante fuerte pero bueno aquí se entiende que los pokémon de tipo planta el fuego es lo que le revienta ¿vale? Smallith voy a... puedo cambiar de pokémon nitro, no, voy a asegurar la victoria con ahora mismo vamos sobradísimo, estamos super chetados de nivel subo de nivel entre grabación y grabación entonces ahora mismo la verdad que... y siendo planta bueno simplemente con ataques de fuego simplemente con ataques de fuego vamos sobrados culminaremos esta representación artística pero este... este es planta también claro calcinación... ah bueno va a sacar el... va a sacar el... el... el cristalino ¿no? es que no entiendo tío, es que no me... esto del... del cristalino... es ahí un meme ¿sabes? bueno voy a sacar ya también... si no lo mato la calcinación el arte a veces una carrera contra el lobo aumenta el tiempo para reducir... aumenta el tiempo para reducir el tiempo enemigo usado abre caminos no es muy eficaz placa y listo, no voy a utilizar... no voy a utilizar ni la... ni... ni la tetra, no quiero... no voy a meter una cinemática al vídeo ahí por la cara y todo vale, el Gengar que ya lo tengo evolucionado a la tercera evolución ¡Viva la vanguardia! vamos a hacer una fotillo si... si tal... cuando le ganemos... hacerse todo un artista el trato de los movimientos, el detenimiento de los pokémons ha sido un combate para enmarcar que me parta un plato si no me podes considerar un verdadero arte de la contienda que hemos librado pasado mi prueba y con mucho arte todo se ha dicho y aquí una medalla para conmemorarlo y de paso una foto para la posteridad aquí os hago mis fotitos de marra cuando una medalla de gimnasio en tu posición te será más fácil gasturar pokémons hasta nivel 30 y además te agradecerán sin pegas por último un entrenador de tu envergadura se merece algo muy preciado para mí mete a brecaminos brecaminos pronto se tratará de de la hierba alta ataca de pronto como si saltara de la banana y tengo una musa, acuden a mí, la inspiración me desborda por momentos tengo que ponerme en manos ahora o cuanto antes así que perdóname, espera hasta otra ok pues nada, hasta aquí estaría bastante asequible y bastante fácil yo es verdad que ya os digo, al ser mundo abierto y tal pues estoy luchando bastante para tener los enemigos, para tener los pokémons bastante excitados e intentar conseguirlos todos esto debe ser el cetaséfilo que están dando tanto que hablar he salido por mencia de la llegada de la academia de un nuevo rostro prometedor pero ¿dónde están mis modales? ni siquiera me he presentado mi nombre es esperio, soy miembro del alto mando de la liga pokémon y también imparto la asignatura de arte en la academia permíteme que te haga una pregunta ¿qué te impulsaría a alcanzar el rango de campeón? me lo aprobó, usted no me agradezco que me haya respondido en realidad no existe una respuesta correcta como bien Reza has dicho, todos los caminos llevan al foso de la pardea ¿sabes? tu amiga Mencia es la campeona más joven de la historia de la reunión quién sabe, tal vez tú también albergues el mismo potencial seguir la estrada de los campeones implica enfrentarse tarde o temprano a un servidor te aconsejo que me entrenes con seriedad desde este momento si no quieres tener que lamentar tu derrota más adelante y por supuesto espero poder verte en mi clase de arte ok pues ya estaría, otro gimnasio que hemos terminado y otro gimnasio que hemos reventado y por aquí ya os digo, simplemente estoy subiendo la guía de los diferentes gimnasios y diferentes eventos que vamos haciendo así que bueno, espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis hay una clase de lingüística disponible y espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos, adiós chau